Me está a morir Carnavales en pleno invierno Pañuelos para el adiós Quiero vivir a tu madre Cuando te vas quedando No te vas quedando No te vas quedando Si nunca me fui Si te vas a morir No te vas quedando No te vas quedando No te vas quedando No te vas quedando Si nunca cumplí Este sueño fiel de lobo soñar Que sueño hasta morir Sueño hasta morir Si creímos una vuelta más Antes de lo mismo Este canto a mí me paga lo cantó Este sueño fiel de lobo soñar Que sueño hasta morir Tanto hasta morir Estar un reto Estar un reto Tanto a mí en la폰 Gracias.